Presidente, es la gratitud la que obliga esta intervención. Quiero dejar expresa cuenta de mi gratitud personal a todas las atenciones que en mi calidad de presidente de la Cámara de Diputados recibí del licenciado José Francisco Blake Mora. Amigo mío, durante la 58 legislatura, como diputados que coincidimos en ella, llegamos como dos nuevos y recién llegados funcionarios a las fiestas del Bicentenario. En el mercado de vanidad y de incertidumbre que suele ser la política, encontrar una mano amiga en esos momentos de inicio es muy valioso. No olvidaré que después de mucho tiempo, la actitud de don José Francisco Blake siempre fue ayudar, ayudar y ayudar. Cuando necesitamos la intervención de la fuerza pública, cuando necesitamos la intervención de una fuerza de gestión, cuando necesitamos que se abrieran espacios de diálogo. Supo ser siempre funcionario, mantenerse firme en sus principios y respetar los principios de los demás. Pudimos hacer algunos acercamientos y lograr que algunas cosas caminaran gracias a ese espíritu. No lo voy a olvidar en lo personal, en lo personal lamento su pérdida, como amigo lamento su pérdida y me sumo a las condolencias que todos han expresado a su familia, pero me deja claramente la lección de cómo en el trabajo que nos toca hacer como políticos, no hay nada más importante que mantener un lado humano absolutamente transparente y firme. Es el caso de Blake y en esos términos no voy a olvidar nunca su presencia. Muchas gracias.